Van a venir y van a encontrar una tierra totalmente deshabitada, sin los mismos árboles, sin las mismas montañas vírgenes. Todo va a ser estar árido. Hace un año viajé hacia la gorda de San Francisco. Allí eso da mucha tristeza. ¿Cuál es el mensaje por parte tuya como futuro profesional de este país a las autoridades que tienen que ver con el tema Minero 406? ¿Qué piensen? Piensen si el día de mañana no van a tener hijos. Piensen si el día de mañana ninguno de ellos querrá venir a Caloébora a bañarse. Que piensen. Que piensen si el día de mañana nunca van a venir acá a Río Luis. Y que si quieren hacer su negocio sucio, háganlo en su territorio.